¡Ah! ¡Buenos días! ¿Los jóvenes están dentro? Sí, dentro. Gracias. El señor sea con vosotros. Aquí vivimos así, a Pauti y yo. Aquí no hay ningún señor. Sin embargo, vosotros le ofendisteis anoche. No lo sabíamos. Le pediremos perdón. Si escucharais mis palabras y tuvierais plena confianza en mí, el señor se reconciliaría con vosotros y os acompañaría en vuestros viajes. Ah, sí. Yo no quiero que venga otro con nosotros. A lo mejor es un buen cazador. Será un placer tener por compañero a tu amigo. Pero debe traer su trineo. Eso desde luego. ¿Ese señor llevará todo lo que necesite? Él llevará la fe. ¿La fe? Sí. Esa maravillosa luz que hace desaparecer la sombra del pecado. ¡Ah, la luz, la luz! ¿Has oído, Inuk? Es aquello que tenían en la casa de los blancos. La guardaremos para el invierno y así nuestros ojos no se cerrarán nunca. Toma, estoy seguro de que esto te gustará. He venido para dar, no para recibir. ¿Pero cómo? ¿No te gusta? Es todo tuétano. Es bueno, ¿sabes? Está lleno de gusanos. Mira, mira. He comido, gracias. Ahora no tengo hambre. Pero si es lo mejor que tenemos. Este blanco ha venido a insultarnos. Debe, debe de estar acostumbrado a otras comidas. Pero el ser humano no solamente vive de pan. Inuk, tal vez, tal vez, ¿quieres reír con una mujer? Sí, a lo mejor. Da la impresión de que no tiene esposa. Vamos, ponte guapa. Escucha, Inuk, ayer noche comprendí que no te dabas cuenta del pecado. Te lo explicaré. También vosotros poseéis un espíritu superior. Y os subleváis contra la fuerza del viento y de la nieve. También vosotros lleváis amuletos para que la caza sea abundante. Yo quisiera hacerte comprender la belleza de los ideales cristianos. Y así sabrías que no se puede desear la mujer del prójimo. Y que el matrimonio es sagrado. Y la mujer, el bien más precioso que un hombre puede poseer. ¿Lo has comprendido? Bueno, la humilde esposa de este cazador no ha reído jamás con otro hombre. Pero ahora reirá contigo. No, no. Blanco, no te sientas cohibido. Yo, yo me iré afuera. No, no. Eso es pecado. Es como estar entre los dientes del diablo. Es pecado. Hijo de una foca desdentada. Has despreciado nuestros alimentos. Has ofendido a mi mujer. ¡Eres un incrato! ¡Vete! ¡No sabes apreciar la hospitalidad! Tal vez le has pegado. Muy fuerte. Su cabeza era demasiado blanda. Yo no quería matarle. Vámonos de aquí. El fantasma de un hombre blanco es muy peligroso. No te olvides de cortarle un dedo del pie y otro de la mano. Y méteselos en la boca para aplacar su espíritu. ¿Acaso crees que no sé lo que debo hacer? Date prisa. Vámonos.